Oaxaca, tierra de oportunidades y desarrollo amigable con la naturaleza, estado con mayor diversidad biocultural de todo México. Las comunidades poseen 90% de los bosques, 660 mil habitantes de 16 grupos étnicos dependen de ellos. En territorio oaxaqueño se encuentran presentes 11 formaciones forestales conocidas para el país. Ocupa el tercer lugar con mayor superficie arbolada y con 23 de los 32 tipos de vegetación descritos para México. Oaxaca es pionero y líder nacional en el manejo sustentable de los bosques. Tiene una superficie de 9.39 millones de hectáreas y en él, 67% del territorio, el principal uso del suelo es forestal. Cuenta con un modelo basado en la silvicultura comunitaria. Genera ingresos por la prestación de servicios ambientales. En Oaxaca se producen 500 mil metros cúbicos de madera al año, ubicándolo en el cuarto lugar a nivel nacional, generando una derrama económica de casi 500 millones de pesos y 60 mil empleos en comunidades indígenas. El reto es mayúsculo. Al año se pierden 30.900 hectáreas de cobertura forestal a causa de la deforestación. Oaxaca genera 19 millones de toneladas de dióxido de carbono, 3% de las emisiones totales del país. La agricultura, silvicultura y otros usos de suelo genera 7.996 toneladas de dióxido de carbono, 42% de las emisiones del Estado. Trabajamos en políticas, planes y programas para reducir emisiones, frenar la deforestación y degradación. Promovemos el desarrollo rural y mantenimiento de los bosques para contribuir la mitigación del cambio climático mediante el manejo integrado del territorio a través de la reforestación. El manejo de la vida silvestre, la conservación y restauración de suelos, la intensificación ganadera, el manejo integral de microcuencas, la infraestructura de riego, el manejo forestal comunitario, la infraestructura social y productiva, la acuacultura, la agricultura sustentable y reconversión productiva. El cambio climático y el desarrollo rural de bajas emisiones son una prioridad. Creamos el marco legal adecuado para contrarrestar este fenómeno mediante la Ley de Cambio Climático para el Estado de Oaxaca, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Oaxaca. Alineamos los planes y programas estatales con los federales, como el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Estado de Oaxaca, el Programa Estatal de Cambio Climático, la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y la Estrategia para Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Oaxaca. Trabajamos coordinadamente entre la Comisión Estatal Forestal para la Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, Bosques y Cambio Climático, la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en el Cambio Climático, la Comisión Nacional Forestal como Sector Forestal Federal. Creamos espacios de participación y órganos de consulta como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de Oaxaca, el Comité Técnico de Cambio Climático, el Grupo de Trabajo y Consejo Consultivo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Oaxaca. En síntesis, sentamos las bases para un futuro sustentable para las siguientes generaciones. La Comisiónal de Experimental Dia 2 La Comisión Intersecretarial